adiós bueno a ver a ver ustedes dos siempre andan juntos ya se me hace muy raro jose tienes algo que ver con francesca dilo ahora para siempre ya la besaste sí o no no tuvieron cierre de noche el domingo sí o no queremos saber la verdad de lo que es que tú ves a todos bien ustedes son los que están mal porque ustedes son de juárez y no me cae su ciudad bueno vamos a ir al fútbol ustedes saben cuánto les duele la ciudad y sus campos excepto los cortos circuitos y los que arrancables nada wey pero vamos a ir al fútbol no vamos a ir al fútbol 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 vamos ahí está francesca pero vas no porque te dijo ella no más porque te dijo ella quieres ir al fútbol vamos por la medicina primero cuál medicina anda todo resfriado ya le diga antigripales en la tarde mira es como el cabello de francesca bueno entonces ya lo vamos si o no mira llegó el portero a las 10 ya wey son las 10 este voy a ser el portero wey tú vas a hacer el defensa para que reboten todos los defensas contigo de los delanteros pero ya vámonos que va a haber transmisión de televisa con transmisión en vivo que ya nos vamos